Vamos a esta hora a la región de Valparaíso porque Gonzalo Gallardo nos está esperando para contarnos sobre el desalojo que se ha producido en una toma de la región de Valparaíso, específicamente en Quillota. Una de las tomas que ha sido denominada como una toma VIP. Gonzalo nos va a contar cómo se ha producido este operativo durante la jornada y si es que ha encontrado oposición, si es que además quienes viven y vivían en esas instalaciones, Gonzalo, siguen insistiendo en que estas no son segundas viviendas, que son viviendas que ellos necesitan para poder desarrollar su vida, ¿no? O sea, viviendas instaladas además por necesidad y no segundas viviendas. Buenas tardes. Juntos saludarte, Cari. Buenas tardes. Efectivamente, este operativo viene desde temprano en la mañana. Carabineros llegó con control de orden público a desalojar el terreno, que es un terreno que además tenía ya una orden de desalojo. Esto emanado desde la justicia. Y se les había avisado de que el plazo vencía entre el día jueves y el viernes a quienes estaban poblando ese lugar. Sin embargo, hoy día miércoles llegaron sorpresivamente carabineros, que estamos viendo un gran contingente, a sacarlos del lugar, a sacar los palets, a sacar todo el material de construcción. Y esto ha continuado durante toda la jornada. Carabineros señalaba en un punto de prensa que hicieron durante esta jornada, de que hubo instalación de barricadas de algunos pobladores. Acá nosotros hemos visto que Carabineros ha estado pacíficamente con los pobladores. Algunos de ellos han subido a tratar de sacar lo que va quedando. Pero resulta que lo que estamos viendo acá es al frente del terreno. Resulta que muchos pobladores que estaban ahí comenzaron desde hace días, de hecho, a tratar de sacar lo más posible de sus casas, de sus viviendas, para instalar una suerte de campamento provisorio, por un tiempo acotado, al frente. Esto es dependiente de ferrocarriles del estado de este terreno. Los pobladores señalan que tenían permiso, que los habían autorizado para instalar estas cosas en este lugar. Sin embargo, también les habrían echado abajo todo lo que alcanzaron a construir. Se arrasó con alimentos, se arrasó en seres personales. Y eso es lo que están reclamando. Dicen, nos quedamos literalmente en la calle y dicen, ellos van a pasar en la calle esta noche, en este momento. Que no tienen una solución concreta. Y que muchos de los pobladores todavía están tratando de rescatar lo que vaya quedando de esta toma que señalan. Y se contraponen. Dicen, no es una toma VIP, dicen. Nosotros no teníamos casas VIP. Nosotros teníamos casas, digamos, básicas para poder vivir sin alcantarillado, sin nada de eso. Y no eran segundas viviendas. Eran lugares donde eran personas, digamos, que estaban viviendo. Y era su primera vivienda, su vivienda principal en este lugar. Y ahora quedan literalmente en la calle, Cari. Claro que sí. Ahora, también es necesario recalcar que aquí hubo tres plazos que se les dieron para que salieran de ese lugar. Primero, este es un terreno estatal. Por lo tanto, no puede venir cualquier persona a instalarse en un terreno que le pertenece al Estado. Eso como premisa básica, ¿no? Pero una vez que se conoció el caso, se denunció a la justicia. La toma se instaló en mayo del año pasado. Y les dieron un plazo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de cuatro meses. A partir de marzo del año pasado. Y de este año para que se hiciera abandono voluntario. Después decidieron que si no se hacía abandono voluntario, se recurriera a la fuerza del orden público. Y después de ese plazo, se extendió, ese plazo vencía en julio. Y como tampoco habían salido del lugar, se extendió el plazo por un mes. O sea, que se cumplía este 17 de agosto. Por lo tanto, había un aviso paulatino y progresivo respecto de que se iba a ejercer este desalojo, ¿no? Había advertencias que se han hecho por más de un año, ¿no? Claro. Sí, ellos sabían de que había un aviso de desalojo. Lo que dicen es que no había claridad de la fecha. Ellos esperaban y les habían avisado que iba a ser entre jueves y viernes. Se estaban organizando. Nosotros vinimos acá a darnos una vuelta, a mirar lo que estaba pasando. Y muchos estaban sacando sus materiales. De hecho, estamos con parte de los pobladores que aquí nos señalaban hayan tenido la gentileza. Porque no querían hablar mucho con la prensa, la verdad. Pero, bueno, aquí vamos a tratar de sacarnos lo más posible su nombre primeramente. Y, bueno, cuéntenos, ¿cómo fue el procedimiento durante esta jornada? Bueno, hoy día ha sido un momento muy triste, muy triste. Porque para ahora ustedes vean en directo la toma VIP que éramos gente pobre. Porque éramos gente pobre, somos gente pobre. Y ha sido súper triste este momento. Porque nosotros sí estábamos desalojando tranquilamente. Nosotros llevábamos más de una semana sacando todas las cosas de allá arriba. Y ahora que nos rompieron, todos nos dejaron subir a rescatar lo poco y nada que nos dejaron. Porque ahora sí nos dejaron subir. Perdón, entrando directamente con maquinarias arriba. Directo con maquinaria. No nos dieron chance de nada. No nos dejaron hacer nada. Lo rompieron todo. Incluso casas que estaban desarmadas para llegar y cargar, las rompieron igual. Igual las rompieron. Voy a hacer una cosa, Karina. Le voy a pasar retorno. No sé si tú quieres preguntarle algo respecto principalmente al procedimiento. No sé si tenemos retorno acá. Esteban, le vamos a pasar retorno. A ver si se puede colgar el audífono ahí. Porque Karina Álvarez ahí en el estudio también les va a hacer algunas preguntas sobre principalmente lo que ha sido esta jornada y cómo ha sido también el proceso. Karina, te están escuchando. Sí, muchas gracias por conversar con nosotros. Y también aprovechar de preguntarle si es que ha habido alguna conexión con el municipio. como para ver la posibilidad de que ustedes sean trasladados a otro lugar y no queden en la calle a partir de este momento. ¿Se han comunicado con el Departamento de Ayuda Social del municipio? El municipio siempre dijo por todos los medios que ellos habían querido darnos la ayuda de todas formas y de todos tipos. Mentira, eso siempre fue falso. Y ahora el municipio vino, efectivamente vino hoy día, pero vinieron a ellos a darles un albergue de cinco días. Y a los que tenían trabajo y a los que podían pagar un arriendo, ellos les pagaban dos meses de arriendo. Pero si no tenían cómo demostrar que podían seguir pagando, no les pagaban los dos meses de arriendo. Esa fue la ayuda que nos dio nuestro municipio y alcalde de aquí de Quillota. Y para eso, por ejemplo, para el arriendo... Sí, Karina, para complementarte, aquí han pasado también vehículos estatales. Nosotros hemos visto, por ejemplo, camionetas del Ministerio de Desarrollo Social y de otras instancias. Ninguna hasta acá, nosotros les preguntábamos a ella, ¿ninguna hasta acá ha pasado por ahí? Ninguna, ninguna, ninguna se ha parado a conversar con nosotros. De hecho, yo tengo muchas grabaciones de mucha gente de ellos que yo les preguntaba sus nombres. Que ellos nos dieran un papel porque ellos tenían que haber venido con una orden de ejecución. Y ellos nunca nos mostraron la orden de ejecución. Ellos llegaron y se metieron porque la orden de ejecución era para mañana. Para mañana, no para un día. Sin embargo, ellos vinieron y rompieron todo, incluso hasta lo del río. Incluso que estábamos acopiando cosas en el río. Muchas casas de río que estaban desarmadas, desarmadas, la rompieron igual. Ahora, claro, el problema es que esa orden de ejecución, yo me imagino que puede que la maneje alguna de las personas que comandaba este operativo. Pero que también esa orden de ejecución habitualmente se utiliza para cuando son terrenos privados de personas particulares. Y no para un terreno estatal. Porque cuando se trata de un terreno estatal, el dueño del terreno es el Estado. Y por lo tanto, el carabinero, la fuerza pública que estamos viendo en imágenes, actúa en representación del Estado. Por lo tanto, quizás la figura es un poco distinta respecto de un desalojo que se hace cuando es un terreno que pertenece a privados, por ejemplo. A lo mejor la figura también es distinta en ese sentido. Mira, nos rompieron todo arriba y rompieron todo abajo y quedamos aquí, abrazos cruzados. Como dicen, nosotros éramos toma VIP y teníamos cualquier plata. Bueno, ahora vean, el mismo periodista puede enfocarle en los materiales. Si, puros materiales pobres, si nosotros nunca fuimos de plata. Si ese fue el boom del alcalde para poder no ayudarnos a nosotros, nunca nos quiso ayudar, nunca la MUNI nos quiso ayudar. El alcalde, ni nadie, nadie, nadie quiso saber la realidad de nosotros. Nosotros sí, de verdad, tomamos un terreno que no era de nosotros, un terreno que estuvo abandonado por más de 40 años. Más de 40 años, el terreno abandonado. ¿Ustedes estaban conscientes que eran privados? Pero sí sabíamos que era privado. Pero también nosotros, y pregúntele al dueño que el dueño salió en una entrevista hablando con nosotros, cuando él nos dijo que él iba a hablar con su familia e iba a ver la posibilidad de vendernos. Y nos dijo, cierren aquí, por favor, para que no se tomen más terreno. Y la cuestión, nosotros le cuidamos el terreno. Nunca dejamos que nadie más tomara, porque siempre tuvimos la fe y la esperanza de que él nos vendiera. Siempre tuvimos la fe y la esperanza de que él nos iba a vender. Y qué pasó después, entre medio, porque hay una parte que nos falta. Hay una parte que nos falta también, no sé si Gonzalo la conoce, entre que había un privado, entre que había un privado que era dueño del terreno y el terreno pasa a ferrocarriles del Estado. ¿Qué pasó entre medio, Gonzalo? Claro, lo que pasa es que hay dos instancias acá, porque el terreno que estamos viendo acá corresponde a ferrocarriles del Estado. El terreno que está al frente es la ladera de un cerro, que es allá donde está y donde están instaladas las casas que fueron, en este caso, desalojadas. Entonces, lo que se está haciendo acá es, claro, el desalojo allá arriba, que es donde está mostrando ahora nuestro camarógrafo Esteban Gómez. Allá están, detrás donde están los postes, ahí están las casas, o estaban, que han sido ya la mayoría derribadas o desarmadas. Ellos estaban, claro, ese terreno es privado. Ahora, acá al frente donde estamos nosotros, que de hecho está la línea del tren aquí mismo, esto es lo que corresponde a ferrocarriles del Estado, que es este espacio desde la línea del terreno hacia todo lo que colinda hasta el río Aconcagua, que está al otro lado. Entonces, este tramo, este espacio fue el que utilizaron. Claro, lo que pasa es que ellos salieron ahora y después de la orden de desalojo comenzaron a instalarse en una suerte de campamento provisorio en este lugar. Cruzaron la línea del tren. Es justo al frente del terreno. Claro, entiendo. El problema se transformó en doble problema, porque parte como una toma en un terreno privado y después esto se extiende también a un terreno de ferrocarriles del Estado, ¿no? Y por lo tanto hay dos instancias distintas en base a las cuales se está desalojando hoy día. Ahora, aprovechar de preguntarle a la señora que estaba conversando con nosotros, ¿qué se les pide para el caso que ella nos contaba, que el municipio de Quillota les ha ofrecido un arriendo para quienes puedan pagarlo? ¿A esas personas se les exige tener un trabajo formal para poder acceder a ese beneficio? Sí, se les está exigiendo tener un trabajo formal para ellos poder pagarles dos meses, solamente dos meses, pero ellos tienen que verificar si ellos van a poder seguir pagando arriendo. O sea que es una burla, sí es una burla. Y yo me imagino... Si ellos no verifican que van a poder seguir pagando arriendo, no les prestan los dos meses. Claro. ¿Y cuál es el perfil de la gran mayoría de las personas que estaban ahí en la toma? ¿Hay algunos que tengan trabajo o más bien se desarrollaban en trabajos informales, a lo mejor en circunstancias que no implican contratos? Hay varios que tienen trabajos informales, bueno, con la situación que está en el país hoy en día. No sé si usted sabe la situación que estamos todos viviendo en el país, que parriendo no da. Y muchos tienen trabajos provisorios y uno que otro tendrá un trabajo con contrato, pero no muy bien remunerado. Y bueno, es lo que tenemos nomás. Imagínese, teníamos una olla común allá abajo, una olla común, nos rompieron toda la mercadería, nos rompieron la verdura, nos rompieron todo, nos dejaron sin nada, sin nada, sin nada. Vamos a seguir conversando con usted en los últimos minutos, Gonzalo. Por eso, queremos reunir más antecedentes respecto de lo que está pasando ahí y saber también dónde van a pasar la noche las personas que están ahí instaladas a esta hora, porque después va a empezar a ser frío, estamos en invierno y por lo tanto vamos a ver si también existe la posibilidad de que ellos puedan tomar la opción de ir a estos albergues. Hacemos una pausa comercial a esta hora y regresamos de inmediato para seguir conversando sobre lo que pasa con el desalojo de esta toma en Quillota. Espérenos, ya volvemos. Vamos a regresar a la región de Valparaíso junto a Gonzalo Gallardo, que está precisamente con las personas que han sido desalojadas de una toma en Quillota. Y habíamos dejado plantear la inquietud, Gonzalo, respecto de si algunos de ellos van a pasar la noche en albergues que ha dispuesto el municipio. O qué es lo que pretenden hacer, porque ahora quedaron con todas sus cosas ahí en la calle, ¿no? Claro, de hecho nosotros estábamos conversando con ellos fuera de cámara para saber qué es lo que iba a pasar con ellos. Ellos dicen, vamos a quedar en la calle, no tenemos dónde ir en este momento. Y viniendo porque íbamos a conversar nosotros con otra pobladora que tuvo que subir porque dijo que le iban a demoler su casa, así que subió rápidamente. Pero nos encontramos con el equipo de comunicaciones, los periodistas de la delegación presidencial provincial de Quillota. Quienes nos contaron que habían algunas imprecisiones en el relato que escuchamos recién, porque dicen que hay un albergue y todo un sistema social que se instaló. Desde el primer momento dicen arriba que nosotros no podemos entrar a propósito. A esto está... nosotros tenemos prohibido el ingreso acá por parte de carabineros. Pero un poco más allá en un establecimiento hay un albergue, se instalaron todos los servicios sociales, incluso, porque también estaba el tema de qué pasa con las cosas. Si ellos van a un albergue, pero quedan sus refrigeradores, sus electrodomésticos en la... Exactamente. Nos decía la periodista también de que ahí también se les ofreció, digamos, transporte con el municipio para trasladar sus cosas para poder ponerlas a resguardo. O sea, que se les ha ofrecido, digamos, un tema de protección y que en algunos casos, algunos pobladores no lo han querido aceptar. Sí. Sí, dos dudas. Si hay alguien de la delegación regional, presidencial regional, que pudiera hablar con nosotros de ese equipo de comunicaciones como para aclarar toda la situación y cuáles son los servicios que se ofrecen. Y, por otra parte, ¿qué pasa con ese albergue? Si es efectivo lo que nos decía la señora Estrella respecto de que funciona cinco días solamente ese albergue y ese sería el plazo para que ellos pudieran encontrar otro lugar donde irse o definitivamente irse si es que ellos ya tenían un lugar. Porque, como ella decía, ellos estaban sacando de a poco sus cosas y uno se puede imaginar que si estaban sacando las cosas es porque ya tenían ubicado a lo mejor un lugar donde ir, ¿no? Sí, mira, vamos a hacer la pregunta al tiro porque la periodista que nos dio la información está acá. Claro, me dice que no puede hablar, no puede hablar. Pero esto estaba informado en todo caso, lo que nos había señalado fuera de cámara, nosotros tratamos de alcanzarla, pero está fuera de... Sí. La verdad que no puede hablarnos ahora. Estaban buscando tratar de que habláramos con el delegado, pero estaba arriba, de hecho, está haciendo una serie de gestiones. Entonces nos dijeron, no, no puede bajar. Nosotros hemos estado tratando de esperar acá si es que puede contarnos algo más respecto a ese tipo de operativos y si es que se informó correctamente, si es que sabían ellos. Y si hay un catastro, que es lo más importante, pero estamos a la espera de aquello todavía nosotros. Claro. Mientras vemos que todavía en el lugar hay fuerzas de control de orden público de carabineros apostadas en caso de que se hubiera producido una situación más compleja desde el punto de vista del orden público. En ese sector. Y por lo tanto es que ha llegado el personal que va a ejecutar el procedimiento y veíamos también las retroexcavadoras con que se han ido destruyendo las viviendas. Y en paralelo también personal de control de orden público para que esté atento ante cualquier eventualidad que se pueda producir. Ahora, lo que había estado pasando es que se les había advertido, ya decíamos en más de una oportunidad, a quienes se habían tomado este terreno para que sacaran sus cosas de ese lugar. El problema es que las personas después las llevaron hacia este terreno del Estado. El terreno tomado inicialmente es un terreno que pertenece a un particular y una vez que se les anunció que iban a ser desalojados de ahí, ellos cruzaron la línea del tren y por lo que tú nos contabas, Gonzalo, se instalaron en terrenos de ferrocarriles del Estado. Entonces, siguieron en la misma lógica también, un poquito más abajo, ¿no? Y corrieron en el fondo las cosas y las viviendas, algunas de ellas de madera, las corrieron hacia ese terreno, pero igualmente no lo pueden ocupar, ¿no? Sigue siendo un terreno del Estado que no es de uso público tampoco, ¿no? Claro, a pesar de que lo que nos decían acá ellas, que vamos a volver a tratar de preguntarle sobre eso, nos decían que ferrocarriles del Estado los había autorizado, digamos, que ellos podían instalarse ahí por un periodo limitado de tiempo. ¿Y está por escrito eso? Lo que no nos dijeron, no sabemos y le vamos a preguntar inmediatamente. Si esa autorización está por escrito. ¿Ustedes tenían por escrito la autorización de ferrocarriles del Estado o hablaron con alguna instancia? Sí, hablamos con uno de los que vinieron, porque ellos vinieron cuando nosotros llevábamos como dos días aquí, sí hablamos con uno de ellos y ellos nos dieron el chance de estar, nosotros les dijimos que más de dos o tres meses no íbamos a estar aquí. ¿Y les aceptaron esos dos o tres meses? Sí, lo único que nos dijeron es que nos podíamos correr un poco más allá, pero en caso de que el tren se descarrilara, que no fuera a caer encima. Con ese detalle, pero un tema hasta de seguridad. Sí, con ese detallito, que si el tren se llegaba a rescarrilar, porque a veces ha sucedido, no aplastar a las casas. Perdón, ¿y eso quedó por escrito? ¿Hubo un documento? No, no, sí, ellos vinieron aquí y hablaron con nosotros y nos dijeron que... ¿Fue un compromiso verbal entonces de alguien de ferrocarriles? Exacto, porque ellos nos dijeron que antes ellos daban permiso para que la gente se pudiera apoyar a la orilla de la niatía, pero hoy en día no lo están haciendo. ¿Ya? Pero... Ahí te está escuchando, Karina. Sí, esa persona que fue en representación supuestamente de ferrocarriles del Estado, ¿a usted les consta que tenía un cargo en ferrocarriles del Estado? Sí, sí, nos conta porque llegaron con... ¿Tenían credencial o algo? Sí, 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 nos conta que eran parte del ferrocarril porque ellos se presentaron con nosotros y hablaron con nosotros. Y les dijeron... Nosotros también les dijimos que estábamos siendo desalojados de ahí arriba y que nosotros acá no íbamos a estar más de dos meses porque nosotros igual nos estaban muñendo o nos estaban muñendo para poder comprar un predio para vivir. ¿Y qué pasó con la compra de ese predio? Si nosotros nunca quisimos adueñarnos del cerro así de a gratis. ¿Qué ha pasado con la compra? Tú no vayas a juntar una cantidad de plata en tres meses. Nosotros teníamos presupuestado de juntar la plata en tres meses más o menos, entre pidiendo préstamos, porque así lo íbamos a hacer. Claro. Pero lamentablemente... Pero lo tenían conversado con el dueño del predio, o sea, había un compromiso de él también de... Hay un compromiso con una persona de un poco más allá que nos va a vender el terreno y, de hecho, él está enterándose de todo ahora, de lo que está... Que nos demolieron las casas y está viendo la posibilidad de pasarnos el terreno. Perdón, ¿ustedes tienen una posibilidad de un terreno que les autorizarían formalmente, digamos, para poder instalarse en ese lugar? Claro. Todavía están las conversaciones porque la intención era comprarlo, pero de aquí a tres meses más o menos. Claro. O sea, necesitaron ustedes un lapso de tres meses para poder tener una solución provisoria antes de poder tener esa solución un poquito más definitiva. Era lo que siempre le dijimos a Carabineros, porque Carabineros venían todos los días para acá, todos los días venían Carabineros a estar con nosotros y a conversar. Todos los días le decíamos, denos un poco de tiempo, un poquito de tiempo nomás. Nada más si nosotros nos le estamos pidiendo que nos den plata ni que nada, denos tiempo. Era simplemente eso. Solamente una duda, me sigue. Perfecto. Bueno, ahí es parte entonces de... Sí. Sí. En esa conversación con las personas que representaban a ferrocarriles del Estado, ¿se planteó eso, que esta podía ser una solución provisoria por los meses que a ustedes les faltaban para juntar el dinero, para comprar el otro terreno? ¿Así se conversó? Sí. Así se conversó, efectivamente. Y con Carabineros que venían todos los días también. Que son Carabineros de Paz Ciudadana, no sé cómo le llaman ellos, pero ellos venían todos los días igual a vernos cómo estábamos, si estábamos bien, si nos estábamos mojando. Porque ellos sí se preocupaban. La Muni jamás se preocupó, pero ellos sí se preocupaban. ¿Y usted se va a ir al albergue ahora? Ahí está entonces, Carina. Sí. Esa es buena pregunta. De hecho, conversábamos recién con la delegación, porque estaban viendo ustedes la transmisión, parece, de nosotros. Sí, la estábamos viendo. ¿Qué respuesta hay? Y lo que él está diciendo es totalmente mentira. De hecho, recién iba una niña para allá, la que te dijo que no la grabara ahí, y le dijo que el albergue era solamente para los ancianos que tenía ahí y los niños en otro lado. O sea, y ni siquiera hay nada más. O sea, es solo el albergue, no hay nada. Y los electrodomésticos, el traslado de electrodomésticos. Anda a ver el albergue que hay allá. No cae nada. Anda a ver si es mentira. Por eso les digo, ellos son mentirosos. Ellos son mentirosos, ¿entiendan? Mienten. Y tráenlo para acá. Ese es el reclamo que hacen. Claro, y aprovechar de mencionar que nosotros internamente hicimos la consulta a la delegación regional presidencial para tratar de conversar con alguien respecto del albergue, pero no nos han contestado, así que es parte de lo que tratamos de hacer para poder aclarar el tema de cómo funciona el albergue y las condiciones, ¿no? Porque lo que ellos reclaman también es que no tienen dónde dejar las cosas que están ahí detrás tuyo. El refrigerador, parte de las cosas que ellos tenían ahí no tienen hoy día dónde dejarlas a resguardo, ¿no? Para que no se las roben tan bien. Nos vamos a quedar muy atentos a ver cómo se va solucionando esta situación. Nos imaginamos que va a ser poco a poco en términos de volver a la normalidad en estos terrenos, que tampoco pueden ser ocupados de manera ilegal, así que es parte de lo que se está viviendo en Quillota. Muchas gracias, Gonzalo, por este reporte. Gracias también a la señora que conversó con nosotros.